El mundo tecnológico está pasando por su peor momento en décadas. Hay cientos de miles de desarrolladores despedidos, hay cientos de miles más con ansiedad. Las inversiones están en su punto más bajo y dicen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos. ¿Y tú? ¿Aún estás pensando en estudiar ingeniería de sistemas, desarrollo de software o ciencias de la computación? El primer video de mi canal subido en junio de 2021 se titulaba ¿Por qué estudiar ingeniería de sistemas? Y hoy llegó la hora de actualizar ese video tras 15 años de experiencia, un despido reciente de la empresa de mis sueños y la ansiedad constante que me genera el mundo totalmente diferente y en crisis en el que vivimos. Si estás pensando en estudiar ingeniería de sistemas ahora mismo o en la segunda mitad de esta década, este es el video que quieres ver. Y si estás a punto de graduarte, este es el video que tal vez no quieras ver y más adelante vas a saber por qué. Pero primero recordemos rápidamente que es la ingeniería de sistemas o informática, una carrera multidisciplinar que te capacita para crear o asistir el desarrollo de sistemas computacionales, ya sea desde el lado organizacional como consultor o manager de proyectos, o desde el lado operativo, desde el nivel más alto como arquitecto o un nivel más cercano a las máquinas, como en sus redes, bases de datos, desarrollo de software, administración de infraestructura y muchas cosas más. Y no, esta carrera no te enseña cómo arreglar la impresora de tu tía, el celular de tu abuela o el Smart TV de tus padres. Existen también otras carreras que se especializan y profundizan en algunas de las áreas de desempeño ya nombradas, ingeniería en desarrollo de software, ciencias computacionales, ingeniería informática y muchas otras más. Y el contenido de este video puede ser relevante para muchas de ellas también, así que no te vayas. Ahora, ¿por qué estudiar esta carrera? Pues primero que todo, no necesitas ir a una oficina para realizar tu trabajo. Y créeme, no existe mejor sensación que la de realizar tu trabajo en pijama, en tu propio escritorio y con tu propio café, sin tener que consumir el café generalmente horrible de la oficina. O hacer una pausa en un momento de estrés para abrazar a tu novia, esposa, hablar con tu familia o simplemente sacar a pasear a tu mascota. Y no hay nada mejor que evitar el insoportable tráfico de la mañana o de la tarde, o tal vez evitar algunos sistemas de transporte público que hacen de la vida más difícil. Sí, estoy hablando contigo, Transmilenio. Mejor aún, si te dedicas al desarrollo tendrás la oportunidad de manejar tu propio tiempo, pues tu éxito profesional será medido en función de tu output, es decir, piezas del sistema entregadas en vez de medir el tiempo que llevas calentando el asiento de la oficina. Es tu decisión empezar temprano, pausar tu trabajo y continuar en la noche, o realizarlo todo desde muy temprano en la mañana, para los gustos, los colores. Y cómo decides distribuir tus horas laborales, no será importante, solo que entregues los productos de tus tareas de desarrollo en el tiempo estimado. Y mientras el mundo entero se asusta porque la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos, tú estarás trabajando de la mano con estas tecnologías para crear productos y experiencias innovadoras y a la vanguardia. Estará en tu poder manipular toda tecnología moderna y encontrar las mejores maneras de implementarlas para sorprender a tu jefe, a tus clientes y posiblemente al mundo entero. Y créeme, por experiencia propia, es emocionante explorar los más recientes servicios de OpenAI, utilizar las librerías libres más modernas y orquestar todo en soluciones asombrosas. Y una suscripción a mi canal sería aún más espectacular. Ahora, a lo largo de tu trayectoria profesional, es posible que te aburras de las tecnologías en que trabajas o de la empresa en la que estás ganando tu experiencia. Pues después de un tiempo, puede que no nos sintamos a gusto trabajando en una empresa que envía spam a muchos de los teléfonos móviles de tus amigos. Lo digo por experiencia propia. Y podrás fácilmente saltar a empresas en áreas totalmente diferentes y opuestas en la industria. Podrás trabajar en bienes raíces, en ventas en línea, en auditoría o en gaming. Y tu conocimiento técnico será la llave que abra todas esas puertas. Insisto, lo digo por experiencia propia. No solo eso, estarás en la capacidad de saltar entre tecnologías, lenguajes de programación y herramientas, pues tendrás la formación suficiente para renovar tu conocimiento y expertise de manera muy frecuente. Y si tienes una idea disparatada, o crees tener la clave para hacer de la web más segura, o tal vez tienes en tu mente cómo crear la siguiente aplicación que competirá con OpenAI, o quizás el siguiente Minecraft, podrás llevar tu proyecto a completitud, desde la comodidad de tu casa, con las herramientas que ya posees, como tu computador y tu máquina de café. Y por supuesto, estarás en la capacidad de crear la siguiente gran empresa tecnológica. Es fácil innovar y emprender en tecnología. Y en este campo es muy fácil llevar ideas disparatadas a una realidad que puedas compartir con tus amigos, familia o quizás el mundo entero. También como parte de tu carrera en la industria, podrías ser el ingeniero detrás de la siguiente gran innovación en Apple, o el arquitecto detrás del siguiente gran éxito de Google. Esta industria está llena de retos emocionantes, y la verdad es muy satisfactorio el hacer parte de ellos. Todo esto suena muy bonito, pero hablemos de lo importante, oportunidades laborales y dinero. En 2020 te hubiera dicho que hay trabajo de sobra en esta industria, y que tengo una fila de reclutadores contactándome todos los días para ofrecerme mucho más dinero que el que estoy ganando haciendo el trabajo de mis sueños. Pero tristemente ya no es 2020, y la realidad es totalmente diferente. Te lo resumo en dos palabras. Estamos mal. Vamos ya para dos años en crisis. Una crisis profunda y fundamental, que ha visto a más de 250 mil de mis colegas perder su trabajo. Todos, absolutamente todos los días, llegan noticias de algún lugar de la industria, declarando que miles de ingenieros más han sido o serán despedidos. Generando una sobre oferta de personal capacitado en una industria que no está en capacidad de pagar por ellos, lo que trae como consecuencia una reducción considerada de los salarios. No solo eso, también hay una increíble falta de oportunidades para los ingenieros más experimentados, pues pocas empresas pueden o quieren pagar sus expectativas salariales, o los más junior, pues las empresas no están en capacidad de invertir en su formación. Y lo peor de todo, aún no sabemos cuándo vaya a terminar esta mala racha. Y la verdad es que estoy desesperado de ver a la industria así, y quisiera poder sentir que se acabó esta pesadilla. Ahora no solo esto es problemático. Infortunadamente la industria, en su afán de generar más ingresos durante esta época de crisis, ha decidido ejercer más control sobre sus desarrolladores, forzando a muchos a regresar a sus oficinas, y a muchos otros a ser sobretrabajados, generando una constante ansiedad y estrés para muchos de nosotros. Sabiendo esto, ¿puedo entonces aún recomendar el estudio de ingeniería de sistemas, desarrollo de software, informática, ciencias de la computación, etcétera, etcétera, etcétera? La verdad, sí. Tu trabajo no está limitado al desarrollo, es multidimensional, y puedes realizar tantos oficios y especialidades que siempre vas a poder encontrar tu espacio en la industria para poder crecer. La crisis va a acabar, y la industria va a volver a florecer. Ya sucedió una vez durante la explosión de la burbuja de las empresas.com en el año 2000. Y seamos honestos, el mundo se mueve solo sobre tecnología. También, las nuevas maneras de trabajo llegaron para quedarse, a pesar de la resistencia de algunas de las más grandes corporaciones en la industria. Y no estamos lejos de ver trabajos 100% remotos, que te permitan irte a cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tengas acceso a internet para realizar tu labor. Ahora, si estás a punto de graduarte y por alguna causa del destino estás viendo este video, y ya te asustaste, empieza desde ya a construir conocimiento y experiencia, para que al salir al mercado, seas considerado un ingeniero medio. Para resumir, sí vale la pena seguir esta carrera a pesar de la grave situación económica, los problemas y mis propias crisis existenciales. Y al final de todo, tengo una opinión inequívoca e incambiable. La ingeniería de sistemas es lo mejor que le pasó a mi vida. Y si eres apasionado por la carrera, es lo mejor que le puede pasar a la tuya. ¿Estás de acuerdo? Déjame saberlo en los comentarios. No olvides dejarme un like, pues tras mis vacaciones recientes, yo creo que YouTube se olvidó de mi existencia. Y un like me ayudaría demasiado a que me recuerde. Y por si no lo tienes presente, eres extremadamente valioso y capaz de hacer cualquier cosa que te propongas. El mundo completo está al alcance de tus manos. Finalmente, en este video, te explico más de cómo hacer aplicaciones inteligentes con la ayuda de librerías abiertas como Langchain y LLMs como los GPTs de OpenAI. Así que manos a la obra.